Hola a todos, soy Sandra Scallon, periodista colombiana, y hoy aquí desde Nueva York hablaremos con Maurilio Fonseca. Él es un costarricense que luego de varios años de trabajar en la cocina, logró cumplir su sueño y abrir su propio negocio de servicios de comida. Esta es su historia. Trabajando por 13 años en la cocina, viendo a mi jefe, de la forma en que funcionaba el negocio, de lo que él hacía, y fue cuando me di cuenta que yo podía hacer lo que mi jefe estaba haciendo. Entonces, así fue como empecé mi negocio. Una persona que vio capacidad en mí, me ayudó a empezar, a creer en mí. Y de esa forma fue que comenzó la idea de un Bronx Week Catering, solamente enfocados en lo que son eventos, eventos grandes. Y así fue como nació el sueño y lo que tenemos ahorita como negocio y como compañía. Mi día a día es, me levanto a las 2, 3 de la mañana, dependiendo la cantidad de órdenes que tenga. Preparo lo que son los delíveres, a dónde van a ir. Luego, lo que es la preparación. Y a las 10 de la mañana, todo tiene que estar listo para ser entregado antes de las 2 del mediodía. Luego de eso, yo me encargo de lo que es la logística, lo que es la idea, expandir la visión. Poder estar donde estoy ahorita, y que hace dos años no tenía nada, ha sido una experiencia muy, muy bonita. No lo cambiaría por ir a ganar mi salario y tener la posibilidad de tomar las riendas de tus sueños, de tu vida, de tu visión, y llevarla hasta donde tus límites te lo permitan. Eso es lo que yo amo de este negocio. Las bases de mi negocio son servicio, calidad y puntualidad. En lo que es interno, empleados, yo creo que ellos se sientan parte de algo más grande. Parte de algo que les va a dar a ellos la oportunidad de salir adelante. Como tener su propio negocio en algún día.